¿Qué es la identificación con el coche? Venimos de un estado de conciencia egocéntrico, que es ni más ni menos que la identificación con el coche. Ya está. Nos hemos creído durante muchas vidas físicas, a lo mejor todavía durante esta, que somos el coche. El yo físico, mental y emocional. Y a partir de ahí se produce el olvido. Ahora estamos recordando. Y es verdad que el recuerdo puede ser instantáneo. De hecho, hay mucha gente que dice, y dice con razón, oye, si te has dado cuenta, pues venga, ya está, no le des más vueltas. Pero es verdad también que en el circuito de vida, en muchos casos, en los procesos experienciales, es como si fuera saliendo del cascarón. En lugar de hacerlo automáticamente, que se puede hacer, ¿para qué más? Ya te has dado cuenta. Eres mucho más que tu yo físico, mental y emocional. Eres divino, infinito y eterno. Y estás aquí para desplegar experiencias en el plano humano, para eso tienes un yo físico, mental y emocional, pero tú eres mucho más que eso. Y toda tu vida vas a hablar en tu divinidad, en tu infinitud, en tu eternidad, con confianza plena en la vida. Punto y final. Pero también es verdad que, en el proceso conciencial y cultivo de muchas personas, esto, entre comillas, tiene un proceso. Por eso hablo de la transición. Y esto es muy evidente, ya no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista colectivo. Hoy todavía el sistema vigente es un sistema cuyos cimientos son la consciencia egocéntrica. Y hay muchas personas que ya en su evolución personal han salido de esa consciencia egocéntrica. Pero, por favor, el que tú hayas salido de la consciencia egocéntrica y esté ya en otra clave, no te lleve a empezar ahora a enfrentarte, a luchar, a intentar convencer, ¿no? Deja que el sistema siga su dinámica. Tú simplemente desconectas y empiezas a vivir de una forma distinta. No luches. Que ni un gramo de energía tuya vaya dirigido a pelear contra lo viejo. Tú lo que tienes que hacer es crear lo nuevo. Esto es crucial. Esto es muy importante. Estamos, tomamos conciencia de que estamos en transición, pero estándose en transición, no dedicamos ni un gramo de energía a, de alguna forma, seguir mirando a lo viejo. Ni siquiera para luchar contra ello, ¿no? Que toda tu energía se enfoque hacia lo nuevo. El vino nuevo en odres nuevo. El vino nuevo en odres nuevo. Y cuando utilicemos la metáfora de Sodoma y de Gomorra, que cuando salgamos del sistema, cuando desconectemos del sistema y nos pongamos en marcha a la nueva tierra, a la nueva conciencia, no nos pase como a Edith, la mujer de Lot. Que lo dice muy bien el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa cuando abandonando lo viejo nos empeñamos en mirarlo? Que te conviertes en estatua de sal. Es decir, dejas de avanzar. Cuando sales, cuando desconectas, que todo tú esté ya enfocado hacia lo nuevo. Olvídate de lo viejo. Desconecta simplemente. Que ninguna energía tuya vaya ni siquiera para dudas. Gracias por ver el video.